Y Humboldt, la fundadora del colegio, una vez había un niño que le estaba tirando piedras a algunos galápagos que habían en el colegio y le dijo, le estás pegando a ti mismo. Yo creo que ahora de viejo lo iba revisando, porque para Humboldt lo fundamental era la unicidad, eso que hoy día llamamos ecología, que le llamamos cuántico, eso. Y eso es lo que hoy Dante ha logrado funcionar y ha funcionado. Se trata de que yo mientras escuchaba este poema veía recorrer a Humboldt y Perrinoco, vi cómo tropicalizaba y volvía funcionalmente tropical el romanticismo germano. Un italiano de madre chilena logró incrustar ese pensamiento. Yo no pensaba que íbamos a lograr esta performance. Te agradezco infinitamente. La normalidad está en la integración de conceptos que hablan de esa unicidad por la cual Humboldt trabajó y que sigue inspirando, como inspiró en su momento a Goethe. Goethe cambió de literatura, de pronto se volvió un botánico. Eso es lo grande de él. Y generó eso que es el crecimiento robusto que es el honor del romantísimo germano. Muchas gracias a todos los que están aquí en nombre del Colegio Alemán. Muchas gracias a Chue, muchas gracias a nuestra gran soprano, a Stris Hachi, a estos coros maravillosos, en esta orquesta tan comprometida para la cultura. por las propiedades por la cultura. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.